What's up? Sencillamente los números feos Noche caliente Que ya estoy caliente Ya, 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 ya Todo es perdiente Ya, ya, ya De lo que sientes Ya, ya, ya Noche caliente Llegando sus corazones Adrián, José Los de la cuadra Llegando la noche Están dos oscuras Quisiera entregarte Mi amor bajo la luna Yo quiero verte Bailando solita Moviendo tu cinturita Linda señorita Tu pelo me eriza Tu cara me hechiza Yo solo quiero que me muestre Tu sonrisa enamorado de ti Yo me encuentro ahora Tan solo quiero que me des la hora Si tan solo me dieras un tiempecito Para que veas como te derrito Noche caliente Y ella se enciende Lo que quiere es bailar Noche caliente Dime que quieres Vente conmigo Vamos a vacilar Noche caliente Y ella se enciende Lo que quiere es bailar Quiere pasar una noche Que no se parezca A las demás Besaré tu boca hermosa Es mi obsesión Relájate Y bésame Besaré tu boca hermosa Es mi obsesión Relájate Y bésame Relájate Y bésame Relájate Y bésame Noche caliente Y ella se enciende Lo que quiere es bailar Dime que quieres Vente conmigo Vamos a vacilar Tu solo dime que sientes Si mueres por verme Usted me gusta señorita Se lo digo de frente Independiente Yo no soy tan valiente Te sigo en la corriente Y te muerdo sabiamente Autoridades Ay, ya ni que la pare Me estás robando el corazón Con todas sus bondades Noche caliente Noche caliente Y ella se enciende Lo que quiere es bailar Noche caliente Y ella se enciende Lo que quiere es bailar Dime que quieres Vente conmigo Gracias a las demás Vamos a vacilar Vamos a vacilar Rato, música Acústica Estudios ¿Y quiénes son? Luz de la Cuadra Nuestro primer sencillo, papá Noche caliente Y ella se enciende Lo que quiere es bailar Y quiere pasar una noche Que no se parezca a las demás Gracias, adiós